La sequía es una dificultad real que afecta el cumplimiento de los planes de producción en la empresa agropecuaria Roberto Esteves Ruz del municipio Cautocristo. Hace más de tres años que no hay primavera, no llueve. Los niveles de lluvia han estado por debajo de las cifras históricas. Hoy nosotros tenemos una situación extrema. Nosotros tenemos más de 2.000 animales en situaciones complicadas con la alimentación, con el agua. Solamente con agua que es del río Cauta. Ya los afluentes, se secó el río Salado, se secó la riuja, se secaron todas las lagunas, los tranquis, micropresas, de tranqueras, de tasajeras, de las UVB, de las zonas bajas y está afectando a los campesinos, los productores. En Esteves Ruz se decidió suspender el ordeño de la raza vacuna y bufalina. El incremento del peso promedio se ha visto afectado. Se ha visto afectada la estructura de sacrificio. Pero bueno, la empresa hoy cumple la carne, aunque no con eficiencia, pero si estamos cumpliendo la carne, estamos incumpliendo la leche. Se incumplen las hortalizas por los bajos rendimientos que ha tenido, por las afectaciones que ha tenido las bases productivas y las CCS de las zonas bajas. Pero nos vamos a ir recuperando poco a poco. Con la premisa de satisfacer las necesidades del pueblo, sus obreros continúan buscando alternativas. Se han hecho inversiones en sacar el agua del río Cauta, mediante lagunas, canales. La empresa solicitó un crédito de inversión y mantenimiento por 8 millones de pesos para tratar de darle agua a toda la parte de la UVB de las zonas bajas, de tranqueras, de tasajeras, para mitigar un poco y tratar de salvar los animales y conservar la masa hembra y los animales. Hoy no es un desastre el tema de la mortalidad. Los animales están agrupados en centros de recuperación, como en este que estamos aquí, donde están todos los búfalos despauperados y búfalos ya que se han ido atrasando, los tenemos aquí con una dieta a base de sal, agua y caña molía y algún forraje. Mientras, y a pesar de las escasas precipitaciones, diversifican la siembra de cultivos y se encadenan con otros actores de la economía. La empresa agropecuaria está integrada por más de 700 trabajadores, distribuidos en unidades productivas, que se ocupan de atender alrededor de 30.000 hectáreas y unas 29.000 cabezas de ganado. Gixi Mato Rodríguez, en directo.